Yo, yo no puedo olvidarla hoy Yo, yo no puedo olvidarla hoy Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla hoy Yo, yo no puedo olvidarla hoy Buena vida para todos Que tengan una hermosa vida A todos Viva Leonardo Fabio El loco El chiquito La orquesta El coro Gracias 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 Te repiten al Roma Yo, yo no puedo olvidarla hoy Yo, yo no puedo olvidarla hoy Yo, yo no puedo olvidarla hoy Creo que el otro tono era mejor Yo creo que hasta recién estuvo bárbaro Yo, yo, todos juntos, ¡hey! Gracias.